Seguramente sabes que Carlos Slim es uno de los hombres más ricos tanto de México como del mundo y tiene muchos negocios, pero uno de ellos es estar involucrado en el sistema financiero. Y por si no sabías, tiene su propio banco en operación llamado Inbursa, que podría ser no tan conocido como uno de los muy grandotes, un Santander, Banorte, BBVA, pero déjame decirte que sí está dentro de los grandes. De hecho, las autoridades lo catalogan como dentro de los siete más importantes de todo el sistema financiero, aquellos bancos grandotes que tienen importancia sistémica. Y encontré un reporte curioso de la misma Conducep, donde le ponen una calificación a sus productos financieros y fíjate, donde sale mejor evaluado es en sus inversiones, en el pagaré. Es su pinta interesante, ya veremos información de sus cuentas, de sus créditos, pero también de sus inversiones. Algo que también suelo fijarme antes de abrir un contrato en cualquier institución es el número de reclamaciones por cada 10.000 usuarios. Hablando de los bancos, la encontré con información de la Conducep en número 9, muy comparable con Scotiabank, con Multiva, algunos otros nombres grandes. Tenemos unos casos atípicos que sí tienen muchísimas reclamaciones, como Forjadores, Invex y Banregio. Y déjame comenzar diciéndote que sí encontrar algunas cuentas interesantes, porque a diferencia de muchos bancos, sí te paga un rendimiento. Por ejemplo, esta que tiene en alianza con American Express, 85% de CETES. Recuerda que hablando de CETES, lo puedes adquirir en una página que se llama CETES Directo, que es muy regulado. Y el CETE ahorita ronda entre un 10-11% anual, esto va cambiando. Y hay plazos desde un mes hasta dos años. Y bueno, un 85% de CETES, si el CETE está entre un 10-11%, esto va variando, pues es cerca del 9%. Aquí la información de hace unos días, 8.92. Ojo, acuérdense que ahorita hablar de CETES ha sido atractivo porque las tasas son más altas. Pero aquí, por ejemplo, vemos una gráfica de color amarillo de cuánto fue el rendimiento de los CETES del año pasado. Hubo momentos que este 85% estuvo cercano al 5%, luego subió al 6, al 7 y ahorita en los niveles que hemos comentado. Por eso ahorita estas cuentas que te ofrecen que el 80, 90, 100% de CETES o inversiones que hasta incluso ofrecen un poco más, 110, 120%, se han popularizado porque la tasa ahorita es alta. Pero siempre alerto que cuando los CETES bajen, pues también la tasa va a ser más bajita. Y aquí te dejo algunos pantallazos de los beneficios que nos dicen que te dan puntos, sobre todo para temas de vuelos, por lo que veo, hoteles, los accesos a las membresías en los aeropuertos. Estos esquemas van bien con las personas que viajan mucho y también suelen tener un importante gasto, aunque lo tengan presupuestado, porque aquí los puntos dependen muchas veces de qué tanto gastas. Si alguien va a viajar mucho este año, le puede echar un ojo. Ahí tienes algunos seguros de viaje, asistencias también en los viajes, aunque también lo podría comparar directamente con las tarjetas de American Express que ellos ofrecen, porque también tienen estos mismos beneficios. Y todo era risas y felicidad hasta que llegamos a esta comisión, 349 pesos de manejo de cuentas mensuales. A ver, no nos desilusionemos. Si tenemos unas cuentas que nos van a dar un rendimiento, que muchas cuentas en el sistema no te pagan por el dinero que dejas en tu cuenta de débito, pero nos cobran una mensualidad medianona, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sacar el famoso punto de equilibrio. Que dicho de otra manera es, ¿cuánto tendríamos que tener en nuestras cuentas para que el rendimiento pague la mensualidad? Y ya de ahí hacia arriba, ya sea ganancia. Eso lo vamos a hacer con todas las cuentas que encontremos que tengan alguna mensualidad o alguna anualidad. Míralo con este ejemplo. Si te cobran 349 mensuales, que son más de 4,000 al año, pero nos dan este rendimiento también anualizado, para tú poder cubrir los costos, tendrías que tener en tu cuenta cerca de 47,000 pesos. De ahí hacia arriba es ganancia más los beneficios de los seguros, de los puntos, del tema de la membresía para los aeropuertos, etc. Pero déjame decirte algo bueno, buenas noticias. Esta solo es una probadita de cuenta. Encontré unas mejores, con menos costo, incluso con más rendimiento, y unas que me gustaron un poco más para mi perfil. Vamos a verlas. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para el retiro con el equipo El Lago de los Business. Pide que te hagan tu proyección. Te explicarán de las inversiones reguladas que se manejan y cómo puedes tener una devolución de impuestos cada año por invertir en un plan de retiro. Bien, ahora aquí una denomina que no tiene un saldo mensual. Te dice que la disponibilidad es inmediata y te da un esquema escalonado de rendimientos. Aquí lo estamos viendo de 40,000 a 200,000, 40% de CETES, arriba de 200,000, 60% y más de 600,000, 80% de CETES. Ojo, estamos hablando de cuentas, no como tal de inversiones a plazo. Porque alguien diría, ¿por qué te vas a ganar el 40, 60, 80% de CETES? Mejor compro los CETES y me gano el 100%. Porque para eso ya es amarrarte a ciertos plazos, que de un mes, tres meses, seis meses, un año, dos años, en CETES directo. Aquí es con tu dinero que tienes en disponible. Esto si lo pasamos a términos de rendimiento en tasa anualizada, pues aquí lo vemos un 4.2, 6.3, 8.4%. Lo malo que le encontré a esta es que en su plan de comisiones nos habla de comisión por transferencias SPAY. Es algo muy común hacer una transferencia tanto dentro del mismo banco o SPAY a otro banco. Llega una comisión de 23.20. Esto no lo suelen cobrar en el sistema. Si alguien tiene esta tarjeta que nos asegure, si le están cobrando esto, que ya no es una comisión que se cobra. Seguí indagando y encontré una cuenta que le llaman ellos inversión múltiple en bursa, que te da acceso a múltiples inversiones. Digamos, como que es una cuenta eje que de ahí te da acceso a otras. Y aquí está lo que les decía, cuenta eje que te brinda múltiples inversiones a diferentes plazos y te pide 30.000. También están estas comisiones. Ojo ahí, esto sí es una desventaja si haces muchas transferencias. Y aquí está algo que quería enseñarles que tienen en su página. Si tú tienes esta cuenta múltiple, te da acceso a todas estas inversiones. Inburplazo, pagar inbursa, sede inbursa, inbursa max6 y todo un listado. Y te dice, con el saldo que tú calcules, cuánto podrías ir ganando a los diferentes plazos para que puedas hacer las simulaciones. Aquí hay otra, es bien curioso. Tienen muchas cuentas muy especializadas. Esta que le llaman cuenta dorada desde mil pesos. Está especializada para adultos mayores y te dan ciertos convenios, descuentos con red médica, ciertos proveedores de salud. Y bueno, ahí están las condiciones. Está interesante que te dan algún plus. Y a ver, para los que estaban esperando, una que dé rendimientos, pero que no tenga esas comisiones tan altas y nos den ahí algunas alternativas, pues aquí viene algo interesante. Aquí hay una que le llaman CodeFlex y sí tiene rendimientos, un depósito inicial de 30 mil y va desde el 40% de CETES hasta el 100%. Aquí te dejo más grande los rangos, de 30 mil a 200 mil y así va hasta llegar al 100% de CETES. Pero aquí viene una letra chiquita importante. Si hay una mensualidad de 99 pesos, en el caso de no mantener un saldo promedio mensual requerido, de 250 mil que ahí no lo están dejando. Vamos ahora a la que creo es una de sus tarjetas o cuentas más populares que le llaman Inbursa CETES. Aquí están sus condiciones. Recomendado 100 mil pesos, pero no obligado, simplemente no recomiendan. Liquidez inmediata. Saldo promedio mínimo te dice que no hay un saldo promedio mínimo, o sea, lo podemos abrir desde 10 pesos, 100 pesos. Nos pagan los rendimientos al final del mes y dice 100% de CETES. Es decir, en CETES directo tendrías que estar en plazos de un mes, en un mes renovando, sin esa disponibilidad inmediata. Y aquí podemos estar utilizando el dinero, mandarlo, retirarlo, hacer pagos y sobre el saldo promedio nos pagan a final de mes 100% de CETES. Hasta aquí todo se oye muy bien. ¡Ah, caray! 319 pesos mensuales de este manejo de cuenta. Tenemos que sacar otra vez este equilibrio para ver cuándo conviene y cuándo definitivamente no. Aquí nos ponen en su página de forma informativa cuánto sería de tasa de rendimiento. Acuérdate que esto va cambiando en función del CETE en este momento cercano al 10 y medio. Aquí está. Ya hice los cálculos por ti. Ni te desgastes. Tendrías que tener 36,492 pesos con el nivel de tasas actuales para estar en este equilibrio. No está mal con las tasas actuales. Ellos decían que te recomendaban 100,000, pero ya vimos que arriba de 36,000 pesos, pues ya es como tener una cuenta que queda a tablas. Oye, ya manejo 50,000, 80,000, 100,000 o más. Pues bueno, ya vas a poder pagar la mensualidad y aparte tener un rendimiento. Ahora viene una que si haces compras en Sunworks, te dan un 10% de descuento. Y aparte también tiene su relación de tasa con CETES. Yo no compro tanto en Sunworks, pero bueno, vamos a ver la cuenta. Aquí está donde nos hablan de este descuento, el 10%, pero ojo que no es acumulable con otros descuentos. Aquí está, puedes abrir la cuenta desde 1,000 pesos. Está el clásico rango que ya hemos visto en otras cuentas desde un 40 a un 80% de CETES. Comisión por no mantener el saldo mínimo mensual de 79 pesos es aceptable. ¿Y cuánto es este mínimo? Aquí está en sus letras chiquitas que lo hacemos un poco más grande. 40,000, aunque si tienes algunos productos adicionales, te lo pueden bajar a 20,000. Y tienen varias parecidas con esquema de mensualidades, cierto porcentaje y algunos otros beneficios. Tienen que para mascotas y variedades. Una que sí llamó mi atención, que esta sí los quiero felicitar porque no todos los bancos lo manejan o no todos ofrecen rendimiento, es una cuenta para el tema de los menores. Miren, me voy directo a las condiciones. Depósito inicial mínimo de 500 pesos, promedio requerido 500, ahí no les van a pedir mucho, ¿de dónde le van a pedir 40,000 o 50,000? Y también te da rendimientos. A partir de 15,000 pesos el 50 de CETES y a partir de 100,000 el 70% de CETES. Y en esta sí pusieron un tema aceptable bajo de, si no requieres el saldo mínimo de 500 pesos, 35 mensuales. Esto, pues para un menor creo que está bastante asequible. Ahora viene una que está interesante para los que hacen el supermercado en Walmart y que lo hacen de forma recurrente porque también tiene un mínimo donde te dan un rendimiento pero aparte también te da una especie de cashback. Aquí están las condiciones parecidas a las que hemos visto que a partir de 40,000 es cuando empiezan a pagar que pagan una mejor tasa ya con montos algo elevados, pero adicional tiene el tema del cashback. Y aquí está, te regresa el 3% de tus compras en tarjeta de débito, compra mínima de 3,000 mensuales. Eso sí es algo elevado. Y bueno, ahí te ponen un reembolso máximo de 210 pesos. Tampoco puedes comprar grandes cosas. A ver, ha sido tanta información de cuentas que creo que sí necesitamos un resumen. Donde veamos claramente la anualidad, veamos este punto de equilibrio, veamos el tema de los rendimientos. Acuérdate que en algunas viene por rango desde un 40% de CETES, en otras llega hasta el 80, 100%. Vamos con la tabla resumen. Pero antes ya sabes que si te estoy otorgando valor, ayúdame con una manita arriba, con algún comentario. Me ayudas mucho eso. Ayuda a que más gente se interese, vaya leyendo, me compartas tu experiencia. O alguna duda porque yo trato de leer todos los comentarios y de contestar la mayoría. Aquí está en pantalla la tabla esperada por todos. Ponle pausa, analízala con calma. Ahí está el porcentaje de CETES, la tasa que equivaldría actualmente, el depósito inicial, la liquidez, saldo mensual y el punto de equilibrio. En algunas te lo pongo por rango porque acuérdate que hay en la tasa también por rango. Ahora, Inbursa, o sea el banco de slip, no solamente tiene cuentas. También maneja algunas inversiones que pintan interesantes, fondos de inversión, algunas aplazos, certificados de depósito. Creo que valdría la pena echarles un ojo. Pero como te das cuenta, es mucha información, hay que ser muy analíticos, meternos a revisar las letras chiquitas. Y esto depende de si es un tema que te interese o no. Si este video llega, pues no sé, algunos mil likes, mil manitas arriba, con eso me pongo a las pilas y te prometo que cuando llegue, hago el video de inversiones de Inbursa también. ¿Quieres un spoiler? Por ejemplo, tienen esta inversión que le llaman Inburplazo 7, que aquí te dejan diferentes periodos, desde 28 días, 91, 6 meses, un año. Y las tasas en este momento oscilan entre un 10.49 y un 10.75. Aquí, por ejemplo, ¿quién invertiría en Inbursa si puede tener acceso a CETES directo? Pues bueno, a lo mejor alguien que en vez de tener inversiones gubernamentales, prefiere que sean bancarias. O quiere tener el famoso seguro del IPAP, que aplica para los pagares bancarios y tener protección hasta cerca de 3 millones de pesos. Eso aplica en todos los pagares bancarios regulados del país. Y así tienen diversas inversiones que están curiosas. Y si este video gusta, bueno, las vamos a analizar también. ¿Qué te pareció este video? ¿Cuáles son tus dudas? Házmela saber en los comentarios. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.